Desde Fonsa, Cundinamarca, la perla de la sabana, transmite el magazine, el informativo de los cundinamarqueses y los colombianos. Produce Jairo Velosa González. Bienvenido. La cabina de Fonsa, construye 82 obras en toda la ciudad, cifra récord en el país. Capturó a la presunta asesino de concejal de Ganchan Sipar. El supuesto responsable de la muerte de Germán Cruz, el año pasado, fue capturado por la policía. 15 días de angustia por pérdida de bien Guatavita. José Guerrero desapareció el 24 de abril luego de separarse de su grupo en el páramo de ese municipio. Municipios de Cundinamarca se enfrentarían al razonamiento de agua. Seis embalses están en la peor crisis en cinco años. Hoy en el magazine, Jacopi. Su cultura, su historia y sus obras. El municipio de Funza realiza importantes obras que benefician a cada uno de los habitantes de este importante municipio. Se están construyendo en toda la ciudad. Escuelas, colegios, parques, polideportivos y otras obras más, son algunos de los proyectos que viene realizando la administración municipal a cargo del alcalde Jorge Enrique Machuca López. Es la primera vez que un municipio realiza una inversión de este tipo, convirtiendo a Funza en uno de los municipios pioneros a nivel nacional que realiza tantas obras en beneficio de toda la comunidad. Según el alcalde Machuca López, estas obras beneficiarán el futuro de cada uno de los habitantes de la ciudad. De acuerdo con las autoridades, el hombre de 39 años fue detenido cuando se encontraba en una propiedad ubicada en la vereda San Martín, del mismo municipio, donde habría cometido el crimen. Efectivamente, este sujeto hace 11 meses había empezado a ser buscado por las autoridades, especialmente por los investigadores de la Policía Nacional. Fue capturado en el municipio de Gachanzipá, después de una ardua tarea de investigación que incluso contó con la participación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. En este caso especial, pues una vez capturado básicamente y cumplida la audiencia respectiva, el individuo ha aceptado los cargos, ha aceptado su responsabilidad como homicida del señor Germán Cruz el año pasado. El guía partió al páramo de Guatavita en la madrugada del pasado 24 de abril para sacar muestras de suelo. De acuerdo, la familia está perdido solo y sin ningún tipo de provisión. Según su esposa, Liliana Guzmán, el drama comenzó el pasado 27 de abril, cuando se enteraron de que él y su equipo, conformado por un geólogo y otro guía, estaban perdidos en medio de la montaña. La preocupación se intensificó días después, cuando los organismos de rescate encontraron a los dos compañeros que estaban con él. El guía, también profesional en comunicación social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estaba obsesionado con un proyecto denominado La Casa del Maíz. Decidió alejarse del grupo el sábado de una noche para encontrar este campo base, que se ubicaba a un kilómetro de distancia. Hasta el momento, solo miembros de bomberos y defensa civil han explorado la zona donde fue visto por última vez. Según mediciones del Centro de Monitoreo de la Red de Hidrometrología de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el nivel de los seis embalses con los que se suministra agua a sectores de Bogotá y a municipios de este departamento es crítico, ya que en promedio, el líquido que acumula no supera el 51% de su capacidad. La corporación está lanzando esta alerta días después de que Lidean anunció la posible llegada de un nuevo fenómeno del Niño a partir del segundo semestre del año. Hoy los niveles de agua en los embalses del Neuse y el Cisga no superan el 64% y el 39% respectivamente. El año pasado, en esta misma época, esos niveles eran del 83% y el 62%. De no haber un aumento en las lluvias que lleven a que estos reservorios lleguen a niveles del 80%, el suministro de agua se vería afectado. La CAR advirtió que el nivel de los embalses es el más crítico registrado en los últimos cinco años. De acuerdo con el promedio histórico para 2013, Dominé está en el 49%, Chusa en el 52%, Ato en el 61% y San Rafael en el 45%. La CAR recomienda ante esta situación hacer un uso racional de recurso hídrico, evitar pérdidas del mismo en el lavado de vehículos, optimizar su uso para el riego y darle prioridad al consumo humano. El municipio de Iacopi pertenece a la provincia de Río Negro y está localizado en la parte alta del departamento de Cundinamarca. Vista de la capital de la República a 190 kilómetros, cuenta con una población superior a los 25.000 habitantes, los cuales están dedicados a las actividades agropecuarias y mineras propias de la región. Su variedad de climas y suelos la hacen una tierra fértil y próspera que produce todo tipo de productos agrícolas. Yacopi en lenguajoso quiere decir árbol duro y el primer pueblo vino a fundarse hacia 1666, según se desprende de la petición del franciscano Fray José de Quesada del 6 de abril. Devastado en varias ocasiones por la violencia, ha resurgido entre las cenizas. Pese a la situación de vivencia en el pasado, su evolución es enorme y ha llevado a sus gentes a vivir un nuevo aire de prosperidad y paz. Gracias a la tenacidad de sus gentes y dirigentes, especialmente de su alcalde Wilson Evelio González, hoy Iacopi es uno de los municipios en el centro del país con mayor evolución social y económica. Este es Iacopi, el árbol fuerte de Cundinamarca. Este es Iacopi, el árbol fuerte de Cundinamarca. Este es Iacopi, el informativo de los Cundinamarqueses. Iacopi regresará en ocho días con más noticias del departamento y el país. Hasta luego. Iacopi. 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 Iacopi.